Porque amamantar es mucho más que alimentar, esa mar fue el lema bajo el cual Sonson celebró el mes de la lactancia materna. Esta celebración tiene como finalidad comunicar y concienciar a la importancia de la leche materna como alimento para el desarrollo del bebé y para la recuperación de la salud de la madre después del parto. La lactancia materna lastimosamente no se ha promovido lo suficiente y no hay conciencia completa del grado de importancia que tiene. Entonces este evento que estamos observando hoy es una travesía que estamos haciendo, es una convocatoria, es una movilización en torno a papá, mamá. Seamos conscientes que en su cuerpo, en su voluntad está el bienestar nutricional, está el bienestar mental y emocional de su hijo. En el municipio de Sonson tenemos muy arraigado nuestra misión que es las madres gestantes, las madres lactantes, como ese alimento que todas tenemos en nuestro ser es tan importante para cada uno de nuestros niños. Que ellas sepan que no importa si su gusto de pronto no queda como lo tenían cuando eran unas jovencitas o cuando eran unas niñas, pero que ese alimento es la primera vitamina que llega a nuestros niños y los hace más sanos, más fuertes, más inteligentes y van a sufrir menos enfermedades. La Organización Mundial de la Salud recomienda la lactancia materna exclusiva durante seis meses, la introducción de alimentos apropiados para la edad y seguros a partir de entonces y el mantenimiento de la lactancia materna hasta los dos años o más. Lo que se quiere es impartir en todas las madres gestantes y lactantes la importancia de dar pecho a sus hijos, pues es como la primera vacuna y el cual les asegura una vida mejor, en armonía y en una vida sana, que es lo más importante para ellos. Obviamente se genera un vínculo, hay un amor con ellos, hay una afinidad, lo cual es de gran ayuda para el crecimiento y fortalecimiento de estos niños y más hoy por hoy que hay tantas madres adolescentes y que necesitan una ayuda en estos temas, puesto que, vuelvo y repito, estamos muy dados a dar leches de fórmula, lo cual no es lo adecuado. Lo importante es que las que puedan alimentar a sus hijos lo alimenten, ya que yo no tuve la oportunidad de alimentar a mi hijo porque tengo un problema y no lo pude alimentar y pues me hubiera gustado mucho poderlo alimentar porque en el momento que él está no tiene las defensas como deben de ser. Durante este evento fue dado a conocer un material didáctico con el cual se busca promover la lactancia materna, sobre todo entre las comunidades rurales del municipio. Esa caja está dividida en varias cositas, la primera es un cuento, donde les llega a la familia, donde ellos, pues el cuento es muy sencillo, donde por medio del cuento ellas van a saber la importancia que tienen. Unas imágenes donde les muestra qué se debe hacer y qué no se debe hacer durante la lactancia materna y unas preguntas, las cuales tienen al respaldo sus respuestas. Las preguntas que ya se hacen, los mitos, qué es verdad, qué es falso. Y todo ese material, entonces, se tiene consignado en una caja y está a la disposición también, pues, en este momento de los CDIs y de los profesionales que en algún momento lo necesiten. Una lactancia materna óptima tiene tal importancia que permitirá salvar la vida de más de 820.000 menores de 5 años anualmente a nivel mundial.